Y dice, la Fiscalía General del Estado desarticuló una banda de secuestradores y rescató a una víctima en íntegras condiciones. Estas acciones se concretan gracias al apoyo brindado por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del gobierno del Estado. El pasado 5 de septiembre la víctima fue privada de su libertad en el municipio de San Juan del Río. Y horas más tardes la familia recibió una llamada telefónica, mediante la cual le exigían la entrega de una fuerte cantidad de dinero a cambio de liberar al ofendido y de no provocarle daño alguno. La confianza que tuvo la familia en la autoridad para denunciar el hecho, permitió generar resultados inmediatos, logrando importantes avances en cuestión de horas. Mediante el despliegue de acciones de investigación científica, apoyada en el uso de herramientas tecnológicas, se logró establecer la ubicación de la víctima en la comunidad del Rosario, en el mismo municipio de San Juan del Río, por lo que se diseñó un operativo para liberarlo, priorizando en todo momento su seguridad. El operativo fue encabezado por la policía de investigación del delito, con el apoyo de la policía estatal, y se tuvo el apoyo del gobierno del Estado con un helicóptero para lograr mayor rapidez, asegurar con efectividad las acciones realizadas en este operativo. El ofendido fue localizado en una cueva que se encontraba en medio de una zona cerril, a la cual fue posible llegar utilizando la aeronave a la par. En este lugar, se logró el aseguramiento de seis individuos que intentaban huir del lugar, quienes son originarios de los estados de Guerrero, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, y solamente uno originario del Estado de Querétaro. Todos ellos se encuentran a disposición de esta fiscalía y en las próximas horas serán llevados ante las autoridades judiciales. Esta es una muestra más de que en Querétaro no existe ni habrá tregua en el combate a la impunidad y que la coordinación entre las autoridades permite maximizar la eficiencia de los resultados. Muchas gracias.